Chicos de Cuarto Grado, buenos días. El día de hoy tenemos nuestra clase de educación cristiana y seguimos con el valor del amor, ¿ok? Y esta vez, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el amor al prójimo, ¿ok? ¿Qué significaba el prójimo? A ver, necesito que todos participen, así que todos... ¿Tú comprens que está a tu lado? A Dios, la persona que está... La persona que está a tu lado. La persona que está a tu lado. La persona que está a tu lado. Muy bien, muy bien. ¿Y quién está en este momento a tu lado, en este momento de pandemia? Nuestros padres. Exactamente. Debemos compartir amor a nuestras familias, debemos compartir amor a nuestras familias, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el amor al prójimo. El día de hoy vamos a hablar sobre un ejemplo muy bonito de amor. Y eso que a pesar de que no era familia directa, no es familia directa, no es familia de sangre, sino que él lo consideraba parte de la familia, era como su hermano, él igual quiso ayudarme. Vamos a empezar. Muy bien. Comparto mi pantalla para empezar. Chicos, voy a pedirles por favor que estén con sus cámaras prendidas, ¿ya hijos? Todos, por favor, si tienen que apagarlas, avísenme por qué motivo, ¿ya? No, yo te quiero poner mi cámara. Por ejemplo, me avisa a mí, voy a apagar mi cámara porque puedo ir al baño. Ya, no hay problema, sí, no hay problema. Y me avisa, ¿ok? Muy educaditos así, no hay problema. ¿Ok? Listo. Muy bien. Empezamos. Hoy día vamos a hablar sobre el amor al prójimo. ¿Será fácil amar al prójimo? A ver, pregunto. No, no tanto. Sí, muy fácil. ¿Cómo se va a amar al prójimo? ¿Será fácil amar al prójimo? Sí, mi. Para algunos sí, para algunos no. Entonces quiere decir que tú amas también al ladrón, al ratón. No, mi no, eso no. Sí, debemos amarlos, debemos amarlos porque Dios dice, ama a tu prójimo. Mil, que se cuiden. Como a ti. Como a ti, hermano, es tu enemigo también. Mil, ama a tu enemigo. Muy bien, tenemos que amarlos, igual, tenemos que amarlos. Dios perdona a todas las personas, ¿por qué tú no las puedes amar? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si Dios da la oportunidad de poder perdonar a todos, ¿por qué tú no puedes perdonar y amar a esa persona? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos cuesta amar al prójimo. No solamente es a la persona que está a tu lado, es a toda la persona que nos rodea. Inclusive a esa persona que nos puede hacer daño. Tenemos que amarla. ¿Tú crees que el Señor Jesús, si no nos hubiera amado a esas personas que la latigaban, que la flagelaban, que le hacían daño, estuviéramos aquí? No. No estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Gran ejemplo de amor al prójimo. Muy bien, seguimos. Muy bien. Hay un versículo en la Biblia que te quiero mostrar. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este versículo nos enseña a que debemos amarnos con amor fraternal y honrarnos, o sea, también respetarnos. No solamente a las personas que están a nuestro alrededor, sino a todos. Es muy importante amar a todos, amar a todos. Aún así, mis, pero aún así, esa persona que me cae mal, sí, a esa persona también debes amarla. Aún así, esa persona que me hizo tanto daño, mis, sí, también. Así como Dios perdonó a esas personas que le hicieron daño, la golpearon, la escupieron, le pusieron esa corona de espinas, le clavaron en las manos, en los pies, ¿por qué tú no la puedes perdonar? Yo lo seguí, ¿por qué tú no la puedes amar? Dios ama. Dios da oportunidad y nosotros también debemos amar. Y Dios ama a todos, mis. ¿Y por qué tú no puedes amar a esa persona que pueda robar? Es más fácil que estar crucificado. Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos. Entonces, debemos amar a todos. Pero eso sí, tener mucho cuidado también. Hay que ser precavidos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Este versículo es muy importante porque el día de hoy vamos a hablar sobre justo el amor al prójimo. El día de hoy vamos a hablar sobre un rey. La semana pasada estuvimos hablando sobre... La semana pasada no. Bueno, el trimestre pasado estuvimos hablando de un rey que honra, que respetó a otro rey, ¿no? Y él respetó y era el rey David. Y el día de hoy también vamos a hablar sobre el rey David. Vamos a hablar sobre el rey David y vamos a ver un ejemplo de amor hacia el prójimo. Vamos a verlo. Así que busca tu Biblia. Tú ya sabes que en educación cristiana, ¿qué tenemos que tener de la mano? La Biblia. La Biblia. Muy bien, la Biblia. Vamos al capítulo, al libro de Samuel. Samuel, vamos al libro de Samuel. Listo. Empezamos. Primero, segunda de Samuel. Vamos, voy a empezar. Los que no tienen... Primero, segunda de Samuel. A ver, es... Voy a buscarlo, perfecto. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Bondad de David. Mi punto parecía ahí, Miss. ¿En serio? Donde dice bondad de David hacia... De verdad. Muy bien. Bondad de David hacia Mefiboset. Muy bien. Bondad de David hacia Mefiboset. Vamos a leerlo, ¿ok? ¿Qué capítulo es lo Miss? Segunda de Samuel, capítulo 9, Dana. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leerlo, ¿ya? Empieza Valeria, Fernando. Camila, ¿tienes Biblia? ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿Cuál qué? Ya, te voy a compartir pantalla, ¿ya? Tú lees el versículo 3. El 4, Alexandro. El 5, Justin. El 6, Mateo. El 7, Caleb. El 8, Dana. El 9, Rebeca. El 10, Darlín. El 11, Mía. El 12, Ángel. Y termino el 13 con... A ver, con Tiziana, ¿ok? Esas 13 personas. Y las otras personas me van a responder a las preguntas. Así que prepárense. Muy bien. Empezamos a leer, ¿ya? ¿Qué? Segunda de Samuel, capítulo 9. Ya empiezo, ¿no, Miss? Sí, voy a compartir mi pantalla. Me estoy al baño, Miss. Ya. Empieza la leía. Versículo 1. Y dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quién haga yo misericordia por amor de Jonathan? Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl. Que se llamaba Siba. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú, Siba? Y le respondió, ¿Tú, siervo? Continúa el 3. ¿Quién era el 3? Yo. Ya. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl? ¿A quién haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey. ¿Aún ha llegado un hijo, Jonathan, lisiado de los pies? Ok. Es Jonathan, ¿ya chicos? Jonathan. Ok. Lisiado de los pies. ¿Qué quiere decir la palabra lisiado? Lisiado quiere decir que no podía caminar. Era inválido. ¿Ok? No podía caminar. No podía caminar. Era inválido. Ok. Muy bien. Continuamos. Versículo 4. Entonces, el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, Ella aquí está en casa de Maquir, hijo de Daniel, en Lodebar. Muy bien. Continuamos. Versículo 5. Entonces, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Daniel, y de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Muy bien. Continúa. ¿Quién sigue? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Tiba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl, y todo, toda su casa. Hijo de tu señor. Muy bien. Versículo 10. Tú, pues, le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Ok. Versículo 11. Y respondió, que iba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey de Sibievo, a todos los frutos que no se han pedido, Mefiboset, y con su su, para comerá, el hijo de tu señor comerá siempre a los hijos del rey. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaíra, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y para terminar, versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien. Qué bonita historia, ¿no? Quiero que me expliquen un pequeño resumen chiquitito, le voy a pedir a María Fernanda. ¿Qué es lo que ha entendido de este pequeño, un resumen de esta historia? A ver, María Fernanda. ¿Qué es lo que hemos leído? Quiero que me expliques. A ver, Máfia. El rey, para dar su misericordia a una persona. Ya. Entonces, Muy bien. A esta persona, esta persona era hijo de alguien. ¿Hijo de quién era? A ver, ¿quién recuerda? A ver, Juan Diego. Juan Diego, este personaje, Mefiboset, ¿era hijo de quién? De Jonatán. De Jonatán. ¿Y Jonatán quién era? Este, Hijo de Saúl, mi. El hijo de Saúl, pero, Esther, David y Jonatán eran, eran, eran qué? A ver, ¿qué eran ellos? Eran qué? ¿Tenían qué? ¿Eran qué? A ver, Esther, ¿qué eran? Hermanos, primos, ¿qué eran? A ver, mis, ¿eran qué? A ver, Ayelet, ¿qué eran? ¿Qué eran Jonatán y David? ¿Qué eran? Eran hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, ¿qué eran? Vi, ¿qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué eran? A ver, ¿quién es? A ver, me voy a pedir a ver a Darlín. Darlín, ¿qué hace David y Jonatán? ¿Crimos? ¿Crimos? No. ¿Fernando? ¿Ciervos? ¿Ciervos? No. ¿Caleb? ¿Caleb? ¿Buenos amigos? Eran buenos amigos. Muy bien, eran buenos amigos. Ellos eran más que amigos, eran hermanos. Habían creado una amistad tan linda que eran como hermanos. Cuando David se enteró que Jonatán había muerto, él se sintió con el compromiso de ayudar a un familiar que hubiera quedado vivo de Jonatán. Entonces, él indagó y preguntó si había un familiar. Y sí, y sí encontraron, ¿no? Y era Mefiboset. Mefiboset. Y le preguntó, ¿a quién le preguntó? ¿A quién le preguntó? A Siba. Siba era un siervo. Un siervo. Y Siba le dijo, sí. David le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiada de los pies. Dijimos que lisiada de los pies, ¿qué era? Que no podía caminar, ¿ok? Como no podía caminar. Caminar, muy bien. Y el rey, cuando escuchó esa noticia, se sorprendió, dijo, ¿dónde está? Y Siba le dijo, él aquí está en este lugar. Entonces, David fue a ese lugar. Fue a ese lugar. Y Mefiboset vino a David y se postró ante David. Porque David ya era, ¿qué? En ese momento, ya era, ¿qué, David? Era rey, 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 ya era el rey de Israel. Pero David no quiso eso. No quiso eso. No quiso que él se postrara delante de él. Más bien dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Él le dijo de que no se preocupara, porque él va a hacer misericordia con él por amor a su papá. Y su papá de Mefiboset era Jonatán. Y le iba a devolver las tierras de su otro, de Saúl, que era su abuelo. ¿No? ¿Y qué le dijo más? Y tú comerás siempre a mi mesa. Que él iba a comer siempre a la mesa del rey. Qué gran ejemplo de amor al prójimo. Él no era un familiar. Lo ayudó, mis. Lo ayudó. Por amor. Ayudó. Por amor. Era un ejemplo de amor al prójimo. No era un familiar. No era su primo. No era su tío. No era su abuela. No era su papá. Era solamente el hijo de su mejor amigo. Pero aún así se sintió comprometido y lo ayudó. Por amor a su amigo. Porque él era más que su amigo, era más un hermano. Y también él, David, amaba también al rey Saúl. Porque para él, él seguía siendo su rey. Lo respetaba. Entonces le dijo. Entonces se rellamó a Siba, siervo de Saúl. Y le dijo. Todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Al final, David le dijo a Siba que todo lo que era de Saúl le ha dado a él. Y tú pues, le dijo a Siba, labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos. Quiere decir que Siba y su familia iban a ser siervos de Mefiboset. ¿Ok? Pero Mefiboset no estaba solo. Mefiboset tenía a alguien a su lado. ¿Quién era esa personita? ¿Tenía a quién? Si tú lees. No. Si tú lees. ¿Hijo? Tenía un hijo. Muy bien. En el versículo 12 decía así. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Quiere decir que no solamente Mefiboset iba a tener misericordia con él, sino también con su hijito. O sea, su hijito y Mefiboset iban a heredar todo lo de Jonatán y de Saúl de lo que habían perdido. Pero David se lo dio a ellos por amor. Por amor al prójimo. Porque él amaba a su prójimo. ¿Ok, chicos? Pero recordemos lo siguiente. Es muy importante amar al prójimo. Sí, es muy importante. Y tú en este momento de tiempo en que estamos aquí en familia, pasándola acá por esta cuarentena, tú debes también compartir amor con tu familia. Sé que a veces hay circunstancias, pequeñas peleas, discusiones que en toda situación, en toda familia puede pasar. Pero lo que debe prevalecer más es el amor. Es el amor. Y tú como hijo de Dios, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Recuérdalo. Recuérdalo muy bien. Siempre en tu mente y en tu corazón. Es muy importante saber eso. Es muy importante saber eso. Amar al prójimo como a ti mismo. Así como David, así como David, él, no, él no, él era el rey. Él era el rey. Él no debía darle nada a él porque él era la máxima autoridad. Él era el rey. Pero no. Él amaba a su amigo y por amor a su amigo ayudó al hijo de su amigo. Ayudó al hijo de su amigo. Veamos ese gran ejemplo. Amor al prójimo por un futuro mejor. Si quieres tener un bonito futuro, un futuro mejor, ama al prójimo. ¿Ok, chicos? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este pequeño reflexión de educación cristiana de Biblia sobre el amor al prójimo. Recuerda que en este tiempo de cuarentena, siempre recuerda que el valor, este valor del amor es muy importante. Y te ayuda sobre todo a qué? A discernir entre lo bueno y lo malo. Y también a que debes amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien, chicos. No hay tarea del día de hoy. No les dejo tarea. No les dejo para nada tarea. Descansen, descansen y nos vemos a las doce. ¿Ok, chicos? Cuídense. Nos vemos a las doce de la mañana. Ah, les cuento. Dos historias de Plan Héctor les he publicado. Dos historias. Prepárense. Adiós. Bye, bye. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.